Existen algunas cosas importantes en nuestra vida. Una de ellas es el respeto. Respeito a los animales, a las plantas, al ser humano. Respeito a la vida. Vivir. Ya es tiempo de corregir y de comenzar a cambiar. Si la mano puede destruir, también puede trabajar. Es hermoso ver nacer, una flor y todo jardín. Perfumando el aire otra vez, qué bueno que seas tú. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Cada animal y cada floresta que haga una fiesta por siempre en su habitad. Aves con derecho a volar, peces navegando en el mar. Cada animal y cada floresta que haga una fiesta por siempre en su habitad. Hablar de paz va bien al corazón, con armonía y fama de canción. Y la frase más soñada la queremos repetir. La naturaleza que haga una fiesta por siempre en su habitad. La naturaleza tiene ganas de vivir. La naturaleza yo te dejaré 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 vivir. Ya es tiempo de corregir. Y de comenzar a cambiar. Si la mano puede destruir, también puede trabajar. Es hermoso ver nacer, una flor y todo jardín. Y la naturaleza yo te dejaré vivir. Y la naturaleza yo te dejaré vivir. Y la naturaleza maden lo que sea. Cada naturaleza que haga una fiesta por siempre en su habitad. Hades con derecho a volar, peces navegando en el mar Cada animal, cada floresta, que haga una fiesta por siempre en su hábitat Hablar de paz va bien al corazón, con armonía en forma de canción La frase más soñada la queremos repetir, la naturaleza tiene ganas de vivir La naturaleza yo te dejaré vivir La naturaleza yo te dejaré vivir